¿Cuál es la tasa anual de crecimiento de vivos en el año 2000 o 2005? La primera pregunta. ¿2005, verdad? El TC. ¿Taza de crecimiento del año 2000? No, el año 2005. ¿2005? Nos piden cuantos ejes equivalentes se acumulan en el 2015, pero tienen uno solo canal por sentido. Sí, ya no es curioso. Igualmente no lo has dicho arriba, pero un canal por sentido. Entonces nos están preguntando, el número de ejes equivalentes, ¿verdad? Ajá, el número de ejes equivalentes en el 2015. El número de ejes equivalentes en el 2015. ¿Tú tienes que hacer esa forma? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Cuántos años hay que hay que se acumulan? ¿Un 2015? ¿Acumulados, verdad? Ajá. ¿Qué? ¿Te amas? ¿Te amas? ¿Esto es de un examen? ¿Te doy un examen? ¿Te doy un examen? ¿Te doy el examen en el 2015? ¿Ya esperas a cocer? Sí, y después tenemos a cocer. Ah, no, claro, porque si no lo entiendes, no lo podemos ver. Más o menos, ¿no hay? Oye, pero ¿qué saco cinco por intentarlo? Sí. ¿Hay que me saco? Tengo uno solo punto, y es duro. ¿Cuántos metros circularán? Ajá. ¿Cuántos metros circularán por sentido? Un día promedio. Un día promedio. Un promedio en el 2015. O sea, pérdese en el 2015. ¿Qué tanes tiene algo así? Un día promedio. Un día promedio. Un día promedio en el 2015. ¿Y el pérdese? ¿Cómo? El pérdese en el 2015. El pérdese en el 2015. Yo lo pensé. Yo lo pensé. Profe, ¿qué es la tasa de crecimiento? ¿La tasa de crecimiento? ¿De dos milagros? Ajá. Entonces vamos a buscar nosotros, ¿verdad? Ajá. Ah, me pidieron otra vez que vete. Yo te dije. Cállate, Alfonso, que tú no dijiste nada. Usted se fue. Lo único que dijiste era... No. No, yo te dije que WT18 sí se cruzaba. Arriba, baja. Entra en la primerita. Arriba, baja. Perdón. Atrás, 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 atrás. Ahí, adelante, ahí. Vamos a poner el alfmo. A ver. La expresión es que te demagran que de aquí tienen que salir todo. Tenemos que ir perente en el cuarto. Perente en la lucha. por paréntesis 1 más las de crecimiento a la N a la N me da negativo luego tenemos que las repeticiones activas si yo estoy en cara a eso el dominio que el doblemente de 18 va a ser igual al duplo de esquivar en el análisis inicial por 1 más la tasa de crecimiento elevado a la N elevado a la N-1 no tenia esa duda, era menos 1 arriba con la N o la...? no, no, sí yo poniéndolo arriba la segunda pasión Y por último, después tenemos que ejercer el número de equivalentes. En la línea inicial va a ser igual al PDT, en la línea inicial. O sea, no podemos hacer igual a las preguntas por separado. Por el área de conversado. El lío se hizo largo. Por el factor de camión. Yo quería otro camión. Por el factor de distribución por sentido. Sí, todo lo que no es el resto. O bueno, el factor de cambio. Lo admito, soy un marito. Un licencioso de cara. Sí. Que no me ha dicho también al interés. Al chat de mito. Por favor. Marieto y coganes. Entonces, como no tenemos ningún dato adicional de que si es balanceado, es balanceado, ya vamos a coganes. Esto es punto 20, ¿verdad? Ajá. Y este es con 365 días. ¿Cierto? Ajá. 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 También nos dicen que el factor de cambio es constante. Igual es un paréntesis. El porcentaje. Nos dicen que la medición es en un solo sentido. Entonces, el factor de distribución por sentido, ¿verdad? Me contamos un solo sentido. Sería un licencioso. Ajá. Y tenemos un canal, ¿verdad? En otro sentido. Sería un paréntesis. Y también tenemos el ponderado de vehículos pesados. Ajá. Aquí tenemos el concentraje de vehículos pesados. Sí, pero bueno. Sí. 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 ¿Cuál es la tasa de crecimiento en el año 2000? Y 2005. Y 2005. Usaremos la primera ecuación. Después. A mí me da menos. Nos da negativo. A mí me da menos. A mí me da menos 2,34. A mí me da menos. Entonces, aquí hay que ver qué quiso decir. ¿Qué? ¿Qué quiere decir físicamente? ¿Qué es en una zona? Que quizás por depresión, por factores económicos, o sea, X. En vez de existir un crecimiento, o podría ser el caso de cualquiera de una vez. O quizás una autopista lateral. Igual, aparte de los vehículos que transitan por ese vehículo, ya no están transitando. Simplemente es una vez que tiene menor cantidad de vehículos. ¿Van con menos? Sí. Pero sí, y es la otra forma como de pdc. ¿Van con menos? Porque ellos dicen que en el 2000 habían sido hasta 2,520. Y después, ajá, después a de un pdc. ¿Van con menos? ¿Van con menos? Pero fíjense que el pdc se va bajando y ahora fíjense. Y después sube, ajá. Entonces, para quienes no operaban, ¿ustedes qué fueron que hicieron? Dicieron que el pdc en el 2015, ¿verdad? Ajá. ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005? ¿2005? Igual. ¿Va a ser igual? A 1,520. ¿1,520? ¿Verdad? ¿Qué multiplicas? A 1. 1 más 13 elevado a la 5. 1 más la 5. ¿1? ¿1,520? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿2,520? ¿5,520? ¿5,520? Ajá. Sí, 5,520. Es el negativo, ¿verdad? Ajá, negativo. ¿Menos 4? ¿Menos 0? No, es el negativo. No, es el negativo. Condeladamente es a menos 2,34. Ok. Perfecto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué logra algo? No, algo. ¿Qué logra? Fíjense usted. Vamos a empezar a ver. ¿Qué fue la pregunta que le hice? ¿Cuántos seres? ¿Cuántos seres? ¿Verdad? ¿Se interesa? ¿Por cuántos ejes equivalentes se acumulan en granos de 15? Vamos a ver qué pasa desde arriba. ¿Sí? Nosotros no tenemos físicamente 3 tiempos. ¿Cierto? O sea, tenemos un comportamiento de tránsito en el año. 2,000. Luego tenemos 1,500. Luego tenemos 1,500. Y nos están pidiendo cuántos ejes equivalentes ustedes. Aquí hay un decrecimiento. En este periodo tenemos un decrecimiento, ¿verdad? ¿Cuántos ejes equivalentes se acumulan en el 2015? Ahí tenemos un calendario nuevo en el 2015. Sí. ¿Cómo? Ahí yo ya. Está acuerdo. Entonces, fíjense ustedes. Aquí nos dice, ¿cuántos ejes equivalentes se acumulan en el 2015? O sea, ¿cuántos en el 2015? ¿Cierto? Entonces fíjense Nos dicen cuántos equivalentes Se han acumulado de aquí al 2015 O sea, desde el año 2000 a 2015 O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo todos mis datos Del 2000 al 2005 Entonces yo puedo decir Yo voy a calcular Las repeticiones de equivalentes En este pequeño Bueno, vamos a hacer un poco